Muy buenos días, familias de Comando Deportivo, buenas tardes, buenos días, buen provecho. En el día de hoy vamos a darles las informaciones, los resultados finales del partido de anoche, el partido de vida o muerte entre los toros y los leones del escogido en el Estadio Quisqueya Don Juan Marichal. Los toros están en la final y van a enfrentar a las Estrellas Orientales este próximo jueves. Comienza la serie final, anoche derrotaron a los leones, 4 carreras por 3, con la buena labor monticular el verdugo. Lo fue Raúl Valdés, el veterano cubano, lanzando 8 entradas completas de 5 hits, 1 carrera. La efectividad le quedó en 1.12 y un win de 0.75, imbateable. Estuvo anoche Raúl Valdés, el abridor del equipo de los toros del Este. En problema, después del octavo inning, en la novena entrada, una rebelión del equipo de los leones del escogido, fabricando 3 carreras al cerrador Fernando Abad, que no trajo nada en la pelota, pues fue vapuleado en la novena entrada y pusieron a los fanáticos con el corazón en la boca anoche. Fernando Abad, pero Michael Dimmock vino y se encargó de apagar el fuego para darle la victoria al equipo de los toros del Este, 4 carreras por 3 sobre el equipo de los leones del escogido. Los mejores, haciendo uso del madero anoche, lo fue Jordani Valdespín, que se fue de 4-1 con 2 carreras empujadas y una anotada, con el top triple de 2 carreras, Jordani Valdespín. Otro que batió muy bien lo fue el abridor Rubén Sosa, se fue de 5-2 con una carrera anotada. Hunter Payne se fue de 4-1. Juan Apodaca se fue de 4-1. Teoscar Hernández se fue de 4-2 con una anotada. Y el novato Anderson Félix, el tercer avance, se fue de 3-2 con una carrera empujada. Tremenda la actuación del novato, no cometieron errores, como le dije, antes de comenzar el partido, del que jugara mejor defensa, hiciera la carrera temprano, ese equipo iba a ganar el partido. Y así como sucedió, los toros arrancaron muy bien, fabricaron, fabricaron 3 carreras en la tercera entrada y una en el cuarto. Los leones fabricaron una carrera en el cuarto y dos en el noveno, para un total de 3 carreras con 8 hits. Los toros con 4 carreras, 10 hits, 0 error. Ganado para Raúl Valdés, que tiene 1 ganado, 0 perdido. Y dejó su efectividad en 1.12. Perdió Taylor Alexander por el equipo de los leones del escogido. Hasta aquí han llegado los resultados del día de hoy, para Comando Deportivo y Comando Deportivo TV en YouTube. Mi nombre es Genaro Castro, buenas tardes.